El estribillo es Goa, 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 goa Goa, 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 goa ¡Esas palmitas! Goa, 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 goa Give me surprise Surprise Caí de mí Una canción contenta Un sol maravilloso Un tiempo escandaloso Y tanta libertad Caí de mí Justo en un buen momento Perdón si te lo cuento A ti no te lo vas a creer No, no, no ¡Yes! Goa, 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 goa Goa, 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 goa ¡Uh! Goa, 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 goa Give me surprise Oh, surprise Lois caí de mí La risa contagiosa Tambores por la tarde Un humo dulce Un humo dulce Goa, go, goa, 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 goa Give me surprise Oh, surprise Pa, 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 pa Solo en el presente está la historia A ser y mañana no está Goa, 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 goa Goa, 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 goa ¿Cómo dice? Goa, 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 give me some pride Más fuerte, oh, some pride Goa, 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 goa Goa, 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 goa Give me some pride, oh, some pride ¡Gracias! Gracias, vamos a hacer un poco de ruido en el rincón del arte nuevo.